Boleteros, fíjese que un taxista fue señalado por una familia del fraccionamiento a Zindanarro por el presunto robo de más de 8 mil pesos, dinero que sería usado para los regalos de Navidad. La esperanza de recibir un regalo en esta Navidad se esfumó para dos pequeños luego de que un taxista con número de concesión 3583-T despojó a la familia Blanco de 8 mil pesos en efectivo luego de culminar un viaje la mañana del pasado domingo en el fraccionamiento a Zindanarro, al sur de la ciudad lo cual quedó evidenciado gracias a cámaras de seguridad. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la mañana cuando José Isidro Blanco Soto, padre de familia se disponía a pagar el viaje, siendo al momento de sacar la cartera que el taxista se la arrebató y pisó el acelerador para huir del lugar con el dinero. Bueno, acababa de vender mi esposo una transmisión, pues era el dinero que traía. ¿Cuánto es lo que traía? Eran como 8 mil, 8 mil pasaditos, pero 8 mil pasaditos sí traía. Pues era para ahora, para ahora, para diciembre. ¿Para los regalos? Sí, para los regalos. Con el número de la concesión, el Instituto Municipal del Transporte logró dar con el presunto domicilio del taxista en la colonia Santa Helena. Sin embargo, a decir de los involucrados, éste se niega a responder las llamadas telefónicas. Mientras tanto, la familia afectada interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades a fin de lograr la detención del ruletero y obligarlo a reparar el daño del que fueron objetos, pues se trata del dinero que, a decir de ellos, sería utilizado para comprar los regalos navideños de sus dos pequeños hijos. En materia de seguridad, aseguraron que no existe vigilancia en la zona, por lo que al momento de requerir una unidad de la policía preventiva, ésta llegó minutos más tarde, por lo que fue imposible darle alcance al taxista que a toda velocidad salió de la colonia. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.